¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En este video estaremos regresando a la actividad normal De aquí para adelante, el maestro regresa Y el maestro regresa más reforzado que nunca Tenemos más videos para ti, más contenido Y estaremos explicando brevemente Por qué no había subido videos Bueno, ya lo había publicado en un post anterior Tengo una intro que había creado, estaba en la PC Por eso podía subir algunos videos De significancia como el trailer y la intro De lo que vendrá a ser el cambio del canal Y este, bueno, estaremos subiendo El plan de contraformismo es el día 1 y el día 2 hoy Y este, pues no había subido videos Básicamente porque tenía unos problemas con los terminales Había unas deficiencias en su funcionamiento normal Pero ya todo esto se pudo arreglar por el momento Así que espero yo que ya no haya ninguna situación Así que ya no se impida seguir para adelante Y pues vamos a continuar con el video Quédate aquí, y yo en mi place ¿Qué tal lleneros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Ya después de estas semanas de inactividad Ya estamos aquí nuevamente Grabando para ustedes Bueno, estamos con tiempos modernos Y vamos a ver el día 1 Y pues vamos a abrir el mundo Acabo de descargar el juego Así que vamos a verlo Una dificultad de 5 jalapeños Bueno, regresamos al presente Así que vamos a dar la vista previa Tiempos modernos Es el final del principio Vuelve a momentos antes de irte en una contienda Contemporánea llena de zombies De cada una de las épocas monstruosas Más 16 niveles Más 3 plantas 19 nuevos artículos Y ahí nos aparecen los 2 zombies nuevos Y las 3 plantas nuevas Vamos a darle a usar llave Y nos vamos a tiempos modernos Y pues vale Vamos a la pantalla número 1 Tenemos como ven 16 niveles Así que vamos a darle Tenemos el evento de Yeti Ajá El proyecto paradoja comienza Ahora Alerta de línea temporal Usuario Dave Llegamos a momentos Antes de nuestra marcha Si mis supersticiones son correctas Dorzombos Intentará impedir Que consumas tu taco Nuestros Nuestros viajes dejarán de existir ¡No! Oh, lo siento Estaba ocupado gritando No ¿Dijiste taco? Tenemos que tener cuidado Usuario Dave Dorzombie Desplegará zombies De todas las épocas Contra nosotros ¡Taco! Estamos con el día 1 Y vamos a elegir las planticas Es increíble Que tenga las plantas todas Yo no me imagino Cómo lo hice Pero Bueno Vamos a tratar de ser justos Estas plantas aún no me las daban Así que vamos a plantar Con lo que teníamos Vamos a ver si sale bien Preparados Listos a plantar Nos vamos a empezar Vamos plantando Los girasoles primitivos Ahí estamos De que sí Vamos plantando este El corazón floreciente Esto lo vamos a ir plantando Por aquí Este por acá ¿Tú crees que le dé tiempo? Vaya que le dio tiempo Vaya que le dio tiempo Plantamos eso Ahí está Ahí está Me fastidia Me quitó la floreca Me fastidia Me quitó la floreca En serio Ahí está Chiquitillo Vaya que le dio No 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 Vale, están chiquitos pero van rápido ¡No! Vaya que esta técnica que pasa, ove ¿no será que me desplie? No te voy a dar el lujo que me quites unas plantas, es que te voy a retirar la cortadura Vamos a ponerle esa por aquí, ahí estamos. Vamos, un poquito de nutriente por aquí, y me pone más zombie, por favor. Vale, estará lista la uva esta y la petacita en cerveza, así que no nos podemos preocupar mucho. Y ahora sí ya podemos utilizar esta planta, la flor ronal, creo que se llama. Y ya la podemos utilizar. Vamos a darle al tronco de viaje. Y le damos al siguiente nivel, y ahora vamos a levantarnos el 2 porque estamos atrasadillos. Quiero subir todo el mundo, ya que por mi actividad es lo menos que puedo hacer. Así que vamos con el día número 2. La flor lunar emite sol en su usuario Dave, pero eso no es todo. Mis escáneres muestran que crea un brillo especial que amplifica las plantas de su tipo. Plantar flores lunares una al lado de otra debería aumentar su poder. Sospecho que tendrán el mismo efecto en las demás plantas sombrías que encontraremos. ¡Taco! Dave quiere su taco, chicos. Vamos a darle ahí al botón de refresh. Es que no hay ni una planta que me convenzca, osea que me agrade para hacerte la corta. Vamos a utilizarte a ti, y vamos a utilizarte a ti por si acaso. Vamos a darle a por ellos. Vale, ahí se había quedado pillado un momento. Vamos a plantar. Y espero la producción de eso no sea muy lenta porque no sé qué decirte. En breve se atenderemos a ese sombría. Ahorita verán mi estrategia. Ahorita verán mi estrategia. Ahí estamos. Todo marcha según los planes. Ahorita verán mi estrategia. Le podríamos dar algo más de velocidad. De las flores. De estas flores, parece que les da huevos la vida. Ah, eh. Ahí estamos. Madre de la grama, tenemos a Stidies. Ahí estamos. ¡Ay, que no se carga! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, mira, mira! ¡Gual la rivela está pasando mal! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! Eso está muy bien, eh. Eso ha estado muy bien. ¡Sí! Ya es colocado mal ahí en una planta. Ya no me dio cuenta. ¡Vamos! 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 me voy a cargar a todo grito ahí yo no me ha quedado chiquito ahí estamos ahí estamos Vamos, ahora sí. Día 2 complete. Y aquí estamos. Desbloquea Solanacea, creo que es la planta más inútil que mi vida. Vamos a salir al mapa. Pantalla 3 será en el próximo video chicos. Si te gustó el video ya sabes darle like, compartir y suscribirte. En la descripción hay un relato que te interesará. Comenta qué te pareció el video, en qué podemos mejorar. Comparte el video y únete a la comunidad de Google Plus que he creado. Estará el link abajo en la descripción por si te interesa. Y pues nada chicos. Soy Tome el servidor Young Games trabajando para ti. Y nos vemos hasta un nuevo video. Bye. Pues ya te lo sabes. Comparte, dale like y suscríbete si te ha gustado este video. Quiero mandar un saludo a los amigos aquí está en la descripción. Hay una descripción bastante, bastante agradable que te puede gustar. Fíjame en mis redes aquí abajo están los links para que te pases. Un letra a mi comunidad de Google Plus que acabo de crear hace poco. Y estaremos dando el mantenimiento a Pwz Community Salers. Es una comunidad diseñada básicamente para los que tienen un canal de Pwz. Así que te invito a que te pases ahí. Y pues ahora sí. Soy Tome el servidor Young Games trabajando para ti y nos vemos hasta un nuevo video. ¡Gracias!